Minza demoró demasiado, creo que subestimó el incremento de casos tanto en las regiones del norte como en algunas regiones del centro del país. Voy a conversar con el doctor Paul Larrea, presidente de la Federación Médica de Lambayeque, a propósito de lo que les he informado hace unos instantes, ¿se acuerdan? El informe de la Contraloría General de la República, hablando sobre lo que ha encontrado en Lambayeque, una situación realmente en la que se demostró que no había espacios, que no había ambiente, que no había insumos, por ejemplo, para el tema de pruebas, dicho por la Contraloría General de la República. Doctor Larrea, ¿cómo está usted? Bienvenido a Exitosa. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Gracias por responder nuestra llamada. ¿Qué opinión tiene de lo que revela la Contraloría General de la República en este informe? Bien, como mencionaste, el dengue está afectando, es cierto, a varias regiones del país, prácticamente casi la totalidad de regiones, a excepción de Tacna, Arequipa y Apurima, presentan casos. Con mayor severidad en Piura y Lambayeque, hay cerca de 273 fallecidos a nivel nacional y de los 273, 167 están entre Piura y Lambayeque. 90 fallecidos en Piura y 77 en Lambayeque, son cifras creo que representan una llamada de atención. Es cierto que hay un manejo errado, equivocado, desde el tema de que se denominó brote de dengue, cuando en realidad es una epidemia. Exitosa. Lo que el Minza demoró demasiado, creo que subestimó el incremento de casos, tanto en las regiones del norte como en algunas regiones del centro del país. Y bueno, lamentablemente lo que tenemos ahora es una epidemia que está cobrando vidas, que evidencia nuevamente la saturación de los servicios de salud, que refleja que el primer nivel de atención no está siendo atendido y por otro lado hay un desconocimiento de parte de la ciudadanía que hacer frente a esta enfermedad, colapsando el sistema hospitalario cuando varios de los casos deben atenderse en el primer nivel de atención, pero lamentablemente el primer nivel de atención, centros y puestos de salud no tienen espacios que atiendan 12, 24 horas, hace que los pacientes saturen los hospitales y la cosa se ponga un poco más complicada, porque la cantidad de camas hospitalarias, pues de alguna forma compite con otras patologías. Lamentamos que la letalidad, que según OMS es de 9 por cada 10 mil casos, por ejemplo en Lambayeque tenemos una letalidad que está por encima de 45 fallecidos por cada 10 mil casos, 5 veces más de lo que la OMS recomienda, creo que obliga a pensar que este brote tiene características, esta epidemia ya por decirlo nuevamente, tiene características diferentes a las de años anteriores, que el INS tendrá que decirnos si se trata de un nuevo serotipo, si hay alguna variante. ¿Hay esa probabilidad? ¿Es probable que tengamos un cuarto serotipo dengue en Perú? Un quinto, hay cuatro serotipos, el DEM2 es el que se le atribuye más complicaciones. Ya, pero en Perú entiendo que circulan tres serotipos, ¿están circulando los cuatro serotipos en Perú? No, lamentablemente el INS no cumple con entregar la información con las muestras que se enviaran a fines de marzo de inicios de abril, no tenemos la serotipificación, no podemos dar un tema contundente, pero aquí estamos... Pero si no tenemos ese seguimiento, si no estamos trabajando con el serotipo, la verdad es que eso es como dar palos de ciego, ¿no? Porque, digamos, si no hacemos ese seguimiento y no determinamos una cosa tan clara, ¿cómo es que empezamos una guerra si no conocemos al enemigo? Claro, conocemos al enemigo, dengue, pero decir dengue y usted mejor que yo, y discúlpeme que esté haciendo un poco como de, entrando a su especialidad sin autoridad, pero, digamos, dengue es una generalidad, ¿no? O sea, dengue, a ver, depende de qué serotipo usted, y dependiendo de qué serotipo usted ya sabes cómo tratar, y sabes cómo tratar, ya sabes que con el serotipo uno no tienes que saturar nada, y por supuesto puedes hacer tratamientos, digamos, en casa y todo lo demás. Si no tenemos eso, es palo de ciego, ¿no? Exactamente, hay que enfrentar al virus y seguramente también al vector, y en ambos casos estamos manejando mal el tema, porque no estamos enfrentando al virus, porque no lo logramos identificar, no hay serotipificación, retraso en el diagnóstico por parte del INS, y con respecto al vector, estamos haciendo inoportunamente el tema de la fumigación, seguramente sin hacer previamente un manejo del control armario, o sea, estamos matando de frente a la forma adulta, cuando en realidad no estamos fortaleciendo, matando las larvas, ¿no? Entonces... O sea, estamos trabajando sobre zancudo volando, y no sobre zancudo, digamos, en huevo, o sea, no estamos haciendo abatizaciones, entre otras cosas. Efectivamente, el control armario, antes de sabatización, que por ejemplo, acá en Lambayeque ayer se inició un proceso de fumigación, pero no en todos los distritos se ha hecho el control armario. Te comento que en Lambayeque, de los 38 distritos, todos tienen dengue, no se presentaba en Cañariz, en Cahuasi, que es una zona un poco altoandina, de repente en la parte rural, en la parte de sierra de acá de Lambayeque, pero ya tenemos casos, entonces hay una... De repente hay un cambio, una mutación, seguramente también en el vector, hay que estar pensando en esos temas, porque hay otros países, que seguramente ya la fumigación no es efectiva, caso el de Argentina. No, pero además si fumigas y no haces control armario, estás botando la plata de una manera impresionante, o sea, prefiero hacer control armario, porque definitivamente los zancudos volando van a tener un tiempo de vida y van a morir, y ya no se van a seguir reproduciendo si es que acabo el tema de la parte larvaria, pero si mato al zancudo volando y la parte larvaria no hago eso, van a volver a volar los que están naciendo ahora. Además, aparte del control armario, fumigar tampoco es un tema tan sencillo, el tema de casas renuentes, casas cerradas, en zona urbana, fumigar en zona urbana no es tan efectivo seguramente como en zona rural o en algunas regiones del país. Se supone que el éxito de la fumigación es cuando yo tengo el 75, 80% de tasas, programadas, que se dejan intervenir, y lo que estamos viendo en la práctica es que por debajo del 60% es la eficacia de la intervención. Entonces, habrá que analizar el tema, por ejemplo, acá en Nambayé que se necesitan 200 termonebulizadoras, estos equipos que son para fumigar, no llegamos ni a los 100, entonces el tiempo que se tiene programado para la fumigación seguramente se duplicará, parece que todavía tenemos dengue para rato, pero también nos preocupa por qué el dengue en este 2023, el episodio dura más de 10 días, 14 días, 20 días en algunos pacientes, históricamente sabíamos que eran 17 días. Máximo, máximo una semana. Efectivamente. Entonces, ¿dónde está la parte de investigación? ¿Dónde está la retroalimentación? O sea, la clínica misma está cambiando entonces, y si la clínica cambia, lógicamente hay que buscar la causa, ¿no? Porque también hay mayor letalidad, entonces partiendo del tema de que la letalidad es 5 días superior a la existente, efectivamente, creo que amerita un tema de aceleramiento. Ahora, en la parte práctica y de respuesta, este tema de la constatación, ¿qué pasa con los ambientes? Y dos, ¿qué ocurre con el tema de los reactivos, de las pruebas? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no se amplia? Si este era un tema tan previsible, porque con dengue no estamos una semana, con dengue no estamos 10 días, con dengue estamos buen rato, prácticamente estamos como varios meses, a partir de febrero o marzo, que es cuando lo del YACU ya nos había anunciado, y ciertamente se siguió tratando como brote. ¿Por qué no se ha avanzado en el asunto de más hospitales, hospitales de campaña, más infraestructura, tipo lo que hemos trabajado en COVID, o utilizar lo que el propio COVID ha dejado? Creo que tú lo mencionas bien, creo que la lección hoy día, estamos junio del 2023, es que no aprendimos nada del COVID, no dejó ninguna lección aprendida, no se fortaleció el primer nivel de atención, solamente se hicieron espacios temporales, y creo que por ahí va el problema, creo que no hay una información, educación, comunicación, tanto para la población, creo que el personal de salud no está lo suficientemente capacitado, tampoco, porque el tema del control vectorial, es cierto, tiene que ser una articulación entre el nivel local, el nivel regional y el nivel central, creo que hay una respuesta tardía, en relación al brote epidémico, y con relación a las camas específicamente, lo mencionábamos al inicio de la entrevista, hay un direccionamiento del paciente, si tú vienes a Lambayeque, y seguramente en Pura, los pacientes un poco se desesperan en recurrir al tratamiento, para enterar algo endovenoso del paciente, para hidratarse, no es raro, a ver por ejemplo en Lambayeque, los pacientes acudan a farmacias, o consultorios no especializados, hay una, es cierto, una alerta, una situación de incertidumbre, hoy día en Lambayeque, tener dengue es un caso preocupante, debido a la alta cantidad de letalidad, 77 fallecidos, cuando no acostumbramos a tener esa cifra, hace que los pacientes, en algunos casos, vayan directamente a los hospitales, aturen los establecimientos de salud, no acudan a los establecimientos del primer nivel, no hay una complementaridad de mejoramiento de la oferta, no se han abastecido suficiente cantidad de camas en el primer nivel, no hay reactivos, no hay parantes para los sueros, no hay suficiente cantidad de medicamentos, y como bien mencioné el informe de Contraloría, no hemos tenido suficiente cantidad de pruebas, sí, lo mencionaste también, hay compras nacionales, está trazado, pero creo que es un tema que no puede volver a ocurrir, ya estamos junio del 2023, se prevé que la epidemia del 2024, y lo voy a decir así de directo, será superior a la presentada en este año, hay regiones del país donde se han presentado por primera vez casos, eso garantiza que el próximo año, las lluvias contribuyan a que haya más casos de dengue en esos lugares del país, y un poco para redondear el tema de Piedra y Lambayeque, lamentablemente son regiones que no tenemos agua en varios distritos las 24 horas del día, esto produce, esto provoca, obliga a que las personas tengan que almacenar agua seguramente, y el mal tapado a los recipientes hace que sean caldos de cultivo para los huevos del dengue, y ojalá que los gobiernos locales se pongan las pilas también, porque acá es un tema de responsabilidades compartidas, sí, hay un mal direccionamiento, una mala rectoría seguramente del Ministerio de Salud, a través de sus órganos desconcentrados en las gerencias regionales de salud, o direcciones regionales, pero también hay una corresponsabilidad de los gobiernos locales en priorizar el tema del dengue, creo que el dengue hoy día debe ser una prioridad, porque el tema del 2024 en realidad el panorama, puede resultar bastante absurdo. Una cosa final, nos ha dado usted un panorama macro bastante claro, ¿qué opinión le merece la designación de César Vázquez como nuevo Ministro de Salud, teniendo en cuenta que él ha tenido alguna trayectoria también por ahí, por la zona de Lambayeque, Chiclayo, en Cajamarca y en algunas otras zonas del norte del Perú? Sí, lamentablemente en la cartera de salud, que es una cartera tan importante, 11 ministros en 3 años, es una cifra bastante complicada, creo negativa para un tema de gestión, y específicamente el tema del doctor César Vázquez, todos esperamos que le vaya bien, todos queremos que le vaya bien al Ministro de Salud, en relación al tema técnico, sí es cierto, entiendo que el día de ayer se han acuestionamientos por la parte política, esperemos que le vaya bien, en la parte técnica estamos en medio de una epidemia, que necesitamos contrar lo más pronto posible, y bueno, definitivamente habrá que esperar, la Ministra de Salud creo que tuvo desafortunadas declaraciones, en decir que la epidemia terminaba en dos semanas, esto probablemente termina en un par de meses más, seguramente con cifras superiores a las de los últimos años, esperemos que le vaya bien al Ministro de Salud, es cierto, ocupó cargos acá en el hospital La Mercedes, fue director del hospital La Mercedes, él ha sido presidente de la Comisión de Salud, tiene experiencia en gestión, claro, los cuestionamientos políticos seguramente son temas de otro espacio, esperemos que le vaya bien, porque creo que necesitamos una reorganización, un fortalecimiento del primer nivel y del nivel hospitalario, y que se tomen en serio los problemas de salud pública, porque parece que el problema va por allí. Correcto, muy gentil. Paul Larrea, presidente de la Fundación Médica de Lambayeque, una de las dos regiones con mayores casos de muertos por dengue, el nivel de letalidad es fatal, ha ubicado a Lambayeque, ha ubicado a Piura, y ha ubicado a Perú, en el primer lugar en el mundo, en lo que corresponde a letalidad, y nos deja una duda, que me parece necesaria y obligatoria, atender como respuesta, el tema del serotipo, el seguimiento al serotipo de dengue, el asunto de que hayan casos de dengue, en donde estén con la enfermedad, entre 15, 17, 18 y hasta 20 días, cuando ordinariamente el dengue empieza 1, 2, 3, 4, los médicos te decían siempre, el quinto día es el asunto, el quinto día, si el quinto día no pasa nada, si no va al abdomen, si no va al pulmón, si no te genera, si las plaquetas no bajan al punto de generar esa explosión hemorrágica, que por supuesto ahí solo Dios es el que te puede salvar, al sexto día ya olvídate, empieza el rash, y estás saliendo, al séptimo día ya no pasa nada, ya murió el virus, y cuando muere el virus, muere la enfermedad, solamente con ese rash que te complica, que te pica, que te arde, y que a veces genera una reacción alérgica brutal, que con algún tipo de antihistamínico muy fuerte, dicho sea de paso, puedes controlar, pero hay algunas otras manifestaciones, la letalidad, el tiempo de permanencia en el virus, que nos puede hablar de mayor investigación, para conocer mejor al zancudo y al virus, porque el zancudo es el portador del virus, ¿qué mutación puede haber tenido el virus, que nos está generando otro tipo de manifestaciones? Queda ahí la inquietud del doctor Larrea, que ojalá en el INS puedan tomarlo en cuenta.